El primer paquete de inversiones que hemos lanzado está más alineado con el aseguramiento de la calidad del producto de cara al cliente, alineándonos con la exigencia de la certificación de la IATF. Las siguientes sí que van a estar alineadas con la mejora de la eficiencia, la mejora de la productividad, pero esta en concreto es reducir reclamación de cliente vía PPM o mejorar todos los costes de no calidad a nivel interno. Están previstas que simplemente en a partir de agosto del año que viene, 2021. Hay tres fases más en los próximos 18 meses. Hay una apuesta clara por lo que es la vuelta al primer equipo. Somos una entidad legal muy focalizada en lo que es la venta de aftermarket, mercado de reposición, y hay un hecho ya decidido de volver al primer equipo con todas las exigencias que eso conlleva y por eso nos tenemos que preparar para ello. El siguiente paquete probablemente se haga en los próximos meses. Es la inversión en un nuevo horno de curvado que nos va a dar mucha más flexibilidad, nos va a dar mucha más capacidad y sobre todo nos va a alinear con las exigencias de lo que he dicho anteriormente, de lo que es el primer equipo, nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos proyectos y nuevos challenges. Sin lugar a dudas, somos fabricantes de soluciones de vidrio laminado. Hasta ahora nos hemos focalizado principalmente en lo que son los parabrisas, pero cualquier solución de vidrio laminado que sea complementaria a los parabrisas, vía ser los techos solares, los techos panorámicos, es un área de mercado que queremos explorar y que podemos atacar con mucha ambición y con muchas ganas. Sin duda ha afectado, como a todo el mundo, pero lo que hicimos es el escenario de pesimismo y pesadumbre que teníamos en los meses de abril y de mayo, pues decimos cambiarlo por un escenario de optimismo y de ambición y la realidad es que la recuperación en el segundo semestre del año es un hecho. Vemos el futuro con unas expectativas muy interesantes, con crecimientos en mercados donde no estamos y sobre todo nos estamos empezando a alinear con lo que es el objetivo principal de la compañía, que es la vuelta al equipo origen.